Bueno chicos, resulta que esta historia de amistad o reconciliación más bien entre Ana y Cristian ha llegado a oídos de Marina Al parecer Marina tiene bastante buena relación con Ana y le preguntó directamente si realmente era solo amiga de Cristian o si habían vuelto A lo que Ana le mintió como una bellaca Y claro, Marina ha salido a exponer esto en su canal de Intimar Así que si queréis enteraros de que es lo que ha pasado, quedaos a ver este vídeo Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de Salseito de Realities os invito a que os suscribáis aquí abajito ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que Youtube siempre os notifique cuando suba vídeo Y además recordaros que si queréis ver estos vídeos pero sin anuncios tenéis la opción de miembros disponible Y ahora sí, vamos con el vídeo Como ya os comentaba en otros vídeos hace unas semanas se hicieron virales unas fotos de Ana y Cristian Y claro, esas fotos las sacó la Quernis en su cuenta y es que estaban juntos de viaje en Ibiza La cosa se empezó a mover y entonces Ana y Cristian hicieron un vídeo de Intimad para el canal de Ana Allí dieron explicaciones y dijeron que bueno, que solamente eran amigos que no había nada más, que se llevaban bien como amigos y punto ¿Qué es lo que pasa? Pues que la Quernis volvió a hacer investigación y de amigos a amigos igual amigos con derecho a roce Porque es que resulta que ese vídeo de Intimad que habían grabado juntos en el que decían que solo eran amigos lo habían grabado en un hotel donde van las parejas a hacer el chusqui chusqui O sea, un hotel de estos por los que entras por el garaje directamente a la habitación de los secretitos Entonces claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que Marina resulta que como es amiga de Ana se lleva bien con ella decidió preguntarle qué era lo que estaba pasando aquí Y al parecer se ha dado cuenta de que igual Ana le ha pegado un poco una mentira Así que ha salido a exponer esto en su canal de Intimad Marina empieza diciendo que va a comentar el tema de Ana y Cristian y que va a decir lo que piensa tal cual y sin filtros Y que como se lleva bien con Ana espera que ella no se enfade Marina dice que vio ese vídeo de la Quernis en el que salían fotos de Ana y Cristian juntos en Ibiza Y claro, cuando vio eso inmediatamente como tiene buena relación con Ana dijo hostia, voy a abrirle DM de Instagram y voy a preguntarle qué es lo que pasa aquí He visto unas fotos en la cuenta de la Quernis donde estás con Cristian en Ibiza ¿Estáis volviendo? ¿Qué pasa? Se ve que en ese momento Ana le dio a Marina la misma versión que han dado luego oficialmente a todo el mundo Ana le dijo que no había nada entre ellos y que solamente eran buenos amigos Claro, en un principio Marina pues evidentemente se lo creyó porque es como, vale, te estoy preguntando eres amiga mía, me dices que no tienes nada con él Pues yo me lo creo Serán fotos, sacadas de contexto, lo que sea y simplemente pues os lleváis bien como amigos y ya está ¿Qué pasa? Que entonces la Quernis subió el segundo vídeo donde hacía esta investigación del FBI en el que descubríamos que el vídeo que habían grabado Ana y Cristian diciendo que solo eran amigos lo habían grabado en una habitación de un hotel más 18 Y claro, aquí Marina ya se le encienden las alarmas y ya empieza a dudar de si Ana le contó la verdad y efectivamente solo es muy buena amiga de Cristian o si hay algo más que no quiso contarle Que a ver, he de decir que Marina rompe un poco una lanza en favor de Ana diciendo que a lo mejor no se lo quiso contar cuando le preguntó porque querría mejor contárselo en persona porque como os digo se ve que son amigas y se llevan bien Y claro, Marina piensa que a lo mejor como le preguntó si estaba con Cristian vía chat a lo mejor pues como que a Ana no le salió contárselo en ese momento y que posiblemente quisiera esperarse a contárselo a Marina en persona De todas formas Marina dice que espera por Dios por favor que Ana no haya decidido darle una segunda oportunidad a Cristian porque dice que Cristian es un pieza y que todos sabemos cómo es y la primera que lo sabe es Ana Aunque he de decir que Marina parece que tiene más o menos claro que algo tiene que haber entre Ana y Cristian porque claro, es que es de lógica si tú estás grabando el vídeo ese que haces de Intimad para decir que solo sois amigos en un hotel de más 18 donde van las parejas a hacer el chusqui chusqui y Marina lo dice tú, yo no me llevo a mi ex a un hotel de estos y si me llevo a mi ex a un hotel de estos es para hacer aquí de todo por todos los sitios o sea que vamos, algo tiene que haber pasado ahí no van a dormir solo haciendo la cucharita el caso es que Marina dice que bueno ella entiende que algo tiene que haber porque estaban en un hotel más 18 y son ex novios así que algo habrá pasado seguramente pero que espera que lo que haya pasado que sea simplemente chusqui chusqui y atracción sexual en plan de mira si quieres hacer un polvo o varios con él por los buenos tiempos porque bueno pues a los atraéis y todo lo que tú quieras vale pero que ni se le ocurra a Ana involucrarse otra vez con Cristian en una relación sentimental cosa con la que estoy de acuerdo que a ver a lo mejor Cristian ha cambiado y ahora es más de fiar pero de todas maneras yo creo que no es la mejor idea aunque bueno como dice Marina si lo único que quieren hacer es pues aquí te pillo, aquí te mato de vez en cuando pues tampoco está mal y que te quite lo bailao al parecer Marina aquí también cuenta que se ve que ella tiene algún tipo de historia previa con Cristian de antes de que Cristian estuviera con Ana dice que no se acuerda exactamente muy bien pero que al parecer cuando salió que Cristian y Ana iban a ir a la isla de las tentaciones 5 como Marina es seguidora del programa le dio por buscar a las distintas parejas en Instagram y se dio cuenta de que a Cristian lo estaba siguiendo el caso es que no solamente lo seguía Marina sino que también lo seguía su hermana la hermana de Marina y claro aquí es donde tienen un poco la duda porque saben, recuerdan que lo conocieron en un festival y que por eso lo empezaron a seguir pero lo que no saben es si se lió Marina con Cristian en ese festival o la hermana de Marina con Cristian el caso es que fuera quien fuera imagínate tú la importancia que tuvo ese lío en el festival que no se acuerdan ni cual de las dos fuera que se besó con él también os digo, esto fue según cuenta Marina hace años incluso antes de que Cristian estuviera con Ana el caso es como os digo es que Marina mantiene que bueno que si quieren hacer el chusqui chusqui que muy bien, pero que Ana se merece a alguien mucho mejor que a Cristian pero que ya sabiendo como es Cristian porque antes de ir a la isla ya le ponía los cuernos pues como que no te renta a lo mejor volver a confiar en él y volver a retomar una relación de pareja y Marina piensa esto que Ana lo que necesita a su lado es un tío bueno que la cuide y cosa que Cristian no ha hecho y ya acaba mandándole otro mensaje en plan de por favor Ana por favor espero que no estéis juntos pero claro, cree que algo tiene que haber pasado por narices y cree que Ana le mintió cuando le dijo que solo eran amigos a ver, evidentemente algo tiene que haber pasado entre Ana y Cristian no sé si es una segunda oportunidad o si simplemente es un amigos con derecho a roce de vez en cuando hacemos el chusqui chusqui por los viejos tiempos y se acabó que podría ser también pero desde luego algo tiene que haber pasado porque tú no te vas con tu ex novio a un hotel de ese estilo a no ser que vayas a hacer todo el kamasutra con tu ex novio lógicamente si no, no vas a un hotel de ese estilo con nadie a no ser que seas Andreu que si eres Andreu y vas a uno de estos hoteles igual es porque estás grabando un videoclip pero si no, seguramente vas a hacer chusqui chusqui y frutifantástico y a ver, yo creo que evidentemente la gente puede pasar página y darse una segunda oportunidad pero estamos hablando de que Cristian más que haber hecho una infidelidad de forma esporádica en un momento de locura de la isla era algo que pues lo hacía de forma natural en el sentido de que ya le estaba poniendo los cuernos con otra antes de ir habitualmente entonces claro volver a confiar en alguien que parece infiel por naturaleza igual no es la mejor opción de todas formas y como ya dije en el anterior vídeo es la vida y la decisión de Ana y Cristian o sea si ellos decidieran volver a retomar lo que tuvieran y darle para adelante nosotros no somos quien para ir a insultar absolutamente nadie porque hay gente que le fue a insultar a Ana por esto y no es su vida y su decisión si se tiene que pegar una hostia es ella quien se la tiene que pegar nosotros no tenemos por qué ir a decirle absolutamente nada y si a lo mejor le da esa segunda oportunidad y les sale bien pues solo por ellos pero repito es su vida y su decisión en fin chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así no olvidéis dejadme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál es vuestra opinión sobre este tema y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!